Ha despertado y duque chao, duque chao, duque chao, 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 una mañana he despertado y hemos sacado al imposo, oh colombiano, vamos a la lucha y a duque chao, duque chao, duque chao, 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 colombiano, vamos a la lucha vamos a salvar nuestro país y su gobierno sigue matando a duque chao, duque chao, duque chao, chao, chao y su gobierno sigue matando, no dejaremos de marchar Ha despertado y duque chao, duque chao, duque chao, 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 una mañana Ha despertado y hemos sacado al imposo, oh colombiano, vamos a la lucha